Mira, estamos trabajando fuerte, estamos muy echados para adelante, muy contentos porque la coalición cada día se consolida más. Vamos fuertes y sólidos trabajando. En Aguascalientes vamos muy, muy bien, vamos a ganar la gobernatura. Estamos cerrando fuerte en Hidalgo para ganar también con una gran decisión y con una firme convicción. Tamaulipas en una gran competencia. Bueno, y aquí Durango muy, muy bien, no solo con las encuestas de opinión, con la encuesta de la gente, con un candidato como Esteban Villegas cerrando fuerte, trabajando juntos y en equipo. Y bueno, también en las otras dos entidades federativas, como bien saben, en Oaxaca vamos PRI-PRD, estamos trabajando muy bien, y en el caso de Quintana Roo vamos solos. Entonces, en un balance general vamos muy bien, pero lo importante de los resultados hoy de estar con el gran pueblo en Durango es que Esteban Villegas está consolidado, una ventaja firme creciendo y va a ser el próximo gobernador. Bueno, nosotros hemos señalado que una exigencia clara al gobierno de la República para que no haya esa participación que muchas veces se ha dado y que el gobierno federal ha sido omiso. Nosotros tenemos que fortalecer el proceso democrático, que se respete la decisión de los ciudadanos, y para nosotros es fundamental que hoy los ciudadanos de Durango tengan esa decisión propia en secrecía, en libertad, y estamos convencidos que en una campaña de propuestas seria, como lo ha hecho Esteban Villegas, dando la cara, escuchando a los ciudadanos, participando en todos los debates, presentando propuestas claras para resolver los temas de Durango, eso es lo que nos ha ido dando la confianza de los ciudadanos y va a ser el próximo gobernador. Mira, hoy se los decimos, Morena está moralmente derrotado, están desesperados, ustedes saben que Morena es una desgracia y una tragedia para este país, en el caso que hoy es de sentimiento de la gente, la canasta básica por las nubes, el huevo, la tortilla subiendo de precio, son unos cínicos mentirosos, prometieron que no iba a subir la gasolina, subió la gasolina, subió el gas, subió la energía eléctrica, más de 3 mil feminicidios, más de 4 mil secuestros, más de 120 mil homicidios, o sea, Morena es una tragedia, en donde gobierna, vean Zacatecas, Tabasco, vean estados como Morelos, como Guerrero, Colima, Michoacán, Nayarit, o sea, por eso el pueblo de Durango hoy tiene la confianza en una candidatoria sólida, firme, entre los tres partidos políticos, pero con la sociedad, con Esteban Villegas, y bueno, la exigencia es a que el gobierno federal deje de meterse y de entrometerse en la campaña, desde el gobierno de la República todos los días, en una intervención clara, y habría que definir, van los servidores públicos violando la ley, en qué calidad vienen los funcionarios, de funcionarios, de candidatos, de porristas, en qué calidad vienen, pero eso demuestra que están desesperados, que la campaña se les derrumba, se les cae, que no tienen una propuesta sólida, y que nosotros vamos caminando para ganar la gubernatura el próximo 5 de junio, así que estamos echados para adelante, estamos convencidos de ellos, y vamos a ganar. ¿Estaban cerrando fuerte? Sí, vamos a cerrar muy fuerte, aparte acompañado aquí del presidente nacional del PRI, de Toño Ochoa, nuestro candidato a presidente municipal, y bien, yo me siento bien, nos sentimos tranquilos, no confiados, por supuesto, estamos cerrando muy fuerte, yo creo que ya este fin de semana, yo termino de recorrer los 39 municipios, para dedicarnos ya después a hacer una estrategia de los últimos 15 días, y del día del proceso electoral, pero muy bien, cada vez se suma más gente, después del debate mucha gente nos habló, fuimos los únicos que hablamos del campo, Toño, y la gente lo notó también, el tema de los jóvenes, con las propuestas que traemos, entonces creo que muy bien, y estamos haciendo un buen equipo aquí con Toño en la capital, y yo no tengo ninguna duda de que juntos vamos a sacar esto adelante. Toño Ochoa, ¿cómo sienten territorio lo que viene siendo la capital? Unidos, fortalecidos, cada vez se anexan más hombres y mujeres, y nos da un beneplácito que mi presidente nacional del PRI, Alito, esté aquí con nosotros, gracias, y con Esteban, estamos haciendo un equipo más fuerte. Aprovechar también, porque vi que vino el cínico, sinvergüenza, delincuente electoral de Mario Delgado, decirles que verdaderamente es lamentable que un dirigente que es un delincuente electoral, confeso, porque el día 10 de abril estaba moviendo a gente para el día de la votación, tenga el cinismo de venir y de decir que van a ser buen gobierno cuando donde son gobierno han despedazado los municipios, han despedazado los estados, lo que les decimos a Morena es que les vamos a ganar y que Esteban Villegas y Toño Ochoa van a ser gobernador y alcalde de Durán.